Que me quede claro, te gustaría una mesa de estudio, para que hagan los deberes, manualidades, cualquier cosa de estas, y una camita también quieres tener. Una cama, sí. Tú con el rodillo, yo con la brocha, ¿vale? Hace mucho que no hago esto yo. Yo voy con todos los contornos. Todos los ángulos. Y tú por la mitad. Y tú por la mitad, venga. Es mejor dar dos manos siempre que una mano cargada. Una mano cargada nunca, ¿eh? Vale. Segundo paso, vamos a pintar este armario. Lo vamos a pintar de blanco, ¿eh? Se trata de una melamina. Quitamos el brillo. Lijamos una lija. Ya veis cómo lo vamos dejando mate. Yo empiezo por aquí. Luego me vas a pasar también la paletina, ¿eh? Vale. Se trata de un esmalte que no necesita imprimación. Sí necesita lo que acabamos de hacer, que es lijar suavemente, pero ahora ya se aplica directamente. Vamos a crear un cabecero acolchado muy agradable, muy... De esos que da gusto apoyar la cabeza. Ah, vale, perfecto. Tengo unas planchas de ocuble. Tenemos dos medidas diferentes. Dos rectángulos. ¿Vale? Vale. Y tenemos también unas piezas de goma espuma, de diferentes grosores. Vale. Y vamos a ir jugando con eso. Voy a ir marcando este tamaño. Tú te detengas el mueble. Vale. De acuerdo. Marcamos bien. Aquí. Ahí. Sacamos la cuchilla a tope. Mojamos en agua. Y así corta mejor. Ahí. Uy, que de entera me da. Y ahora os voy a enseñar las telas que vamos a utilizar. Lunares pequeños, lunares más grandes, un poquito de color rojo también. Ahora vamos a unir el okume a y foam. Vale. Para eso necesitamos cola de contacto. Echamos así un poquito y luego vamos a extender. Extendemos bien. Extendemos. La cola de contacto necesita como unos 3-4 minutos para que el disolvente se evapore. Y es entonces cuando vamos a pegar las dos superficies a unir. Ah. Unimos las dos superficies a unir. Y fijaos, ¿eh? Extendemos la tela. Tensemos un poquito, ¿eh? Sin deformar. Y ahora vamos a ir del centro hacia las esquinas. Muy bien. Así, mirad, ¿eh? Vamos, uno. Y cuando llegamos a la esquinita, hace un rematito. Metemos así un poquito que quede perfecto. Ah, vale. Vale. Como un regalo hecho con mucho cariño. Fijaos, aquí tenemos todas las piezas que hemos ido tapizando. Parecen un montón de cajitas. Vamos a crear una composición que nos guste. Para fijar estas piezas, tenemos ya aquí preparados unos pistoles. Lo vamos a colocar a esta altura. Colocamos el nivel. Ahí está. Sí, yo creo que así, ¿no? Vale. Vamos a utilizar adhesivo de montaje de rápido secado. Levantamos así la pieza. Vale. Y yo con la pistola, vamos dando unos puntos. Y tendremos que volver a colocar el nivel. No pasa nada. No aprieto mucho. Y tenemos que tener presionado, pues, nos va a contar cinco, por lo menos. Vale. Muy bien. Salsa de chipirón. ¡Ey! Y ahora vamos con las verticales. ¿Lo tienes bien? Yo creo que sí. Voy a dibujar algo así como un círculo. De esta manera y algo así como ventosa. Apoyamos. Y ahora vamos a colocar el siguiente pistón. Que los tenemos cortaditos a medida. Muy bien. Vamos con la siguiente. Y así ya empezamos a ver el resultado. Y el primer pisote ya estamos ya. Vamos con el segundo. Sí, sí, ahora. Muy bien. Aquí teníamos una habitación realmente pequeña, pero hemos conseguido una habitación de invitados ideal. Hasta mesita de estudio tiene el armario que hemos pintado y una cama con un tamaño. Muy aceptable. Y, y... Y el cabecero. El cabecero. Vaya trabajo nos ha dado. Pero ha quedado precioso. María tenía claro que quería ordenar y transformar esta mini estancia de 7 metros cuadrados en una pequeña pero organizada habitación para invitados. Hemos conseguido adecuar este espacio falto de color y orden en un rincón agradable donde a partir de ahora María podrá acoger a sus familiares y amigos. La pieza protagonista ha sido sin duda el cabecero. Con esta original pieza que ocupa gran parte de la pared principal hemos conseguido un ambiente tranquilo, agradable y acogedor. En esta labor han ayudado estas telas de gramaje grueso que aportan calidez a la estancia. Primero hemos unido las planchas de okume de diferentes medidas con el fuam. Después hemos tapizado fácilmente las piezas rectangulares con diferentes estampados. De esta manera hemos creado esta original composición colocando las planchas y fijando listones de cedro. Con pintura azul y blanca hemos cubierto paredes y armario. Hemos colocado una pequeña mesa de madera con su respectiva silla también tapizada. Tener invitados a partir de ahora será un placer para María.